All right, estamos una vez más aquí en las calles de San José para traer el amor de Jesucristo a los menos afortunados. Bueno, como les venía diciendo tempranamente cuando estábamos haciendo los sándwiches, este, quiero hacerles saber que el amor de Jesús se les muestra en las calles porque Jesucristo está en las calles. Entonces, aquí es donde demuestras si el Espíritu Santo Dios está en ti, ¿ok? Suscríbete a los sándwiches de los sándwiches de los sándwiches. Mi esposa hizo esto para todos ustedes con mucho amor. Es el ingrediente de los sándwiches, ¿ok?